Hola a todos, bienvenidos a recetas de casa LM, like y la receta de hoy es tortillas de harina integral hoy unas deliciosas tortillas para preparar con ellas tacos, burritos, quesadillas, nada, lo que queráis unas tortillas que vais a ver lo fácil que se preparan con los pequeños trucos que os voy a dar queréis verlo pues nos ponemos manos a la obra y vamos a comenzar colocando un cazo en el fuego y añadiendo agua la cantidad exacta no la puedo dar porque es lo que nos vaya pidiendo la masa para que os hagáis una idea tengo en este momento 500 mililitros de agua pero no la vamos a necesitar toda, la vamos a dejar hervir pero antes le vamos a añadir una cucharada de sal no os de miedo en este momento en añadir toda esta cantidad de sal porque como nos va a sobrar agua también sobrará sal a continuación los vamos a dejar hervir y mientras que el agua hierve yo tengo aquí 500 gramos de harina de trigo integral que ahora a continuación le vamos a añadir 15 gramos de levadura química o polvo para hornear mezclamos así los dos ingredientes y una vez ya los tenemos bien mezclados a continuación añadimos 100 mililitros de aceite de girasol lo vamos a añadir por encima de la harina así repartiéndolo un poquito porque con él vamos a formar un arenado que como se forma el arenado? nada, super fácil es mezclar mucho la harina junto con el aceite el aceite se va a ir separando y vamos a formar como una textura como si fuera serril pero mejor vamos a ir viéndolo para que veáis a lo que yo me refiero vamos mezclando, nada, el aceite se va a ir separando vamos a ir rebozándolo con la harina voy a cambiar la paleta por la espátula porque va a ser más cómodo y mirad, veis, ya va cambiando la textura de la harina seguimos mezclando y una vez ya el agua la tenemos sirviendo este punto es muy importante para que os salgan unas tortillas super fresibles así que no se os corten y no se os partan el agua tiene que estar hirviendo y mirad el cambio de la textura de la harina veis, queda como si fuera serril pues en este momento cuando ya lo tenemos vamos a añadir poquito a poco el agua eso sí, cuando tengamos que amasar con la mano vamos a tocar antes la masa para no quemarnos porque ya que el agua sabemos que está hirviendo vamos a mezclar muy bien para hasta que formemos una masa pero el agua la vamos a ir añadiendo poquito a poco no os de miedo porque no os de cantidad de agua porque en este momento no se puede dar exactamente la cantidad de agua porque el agua al estar hirviendo lo que estamos haciendo es cocinar la harina vamos mezclando y vais a ver que es super fácil vais a notar enseguida la textura vamos añadiendo poquito a poco el agua como me estáis viendo en la imagen y ahora cuando ya no podemos seguir con la paleta tocamos la masa vemos que podemos amasar pues vamos amasando con las manos vais a ver que es super fácil mirad, ya no he añadido más de agua más agua no necesitamos y como el agua lo que ha hecho es cocinar la harina vais a comprobar que no necesita más harina más agua y vemos que tenemos una masa muy blandita como estáis viendo y que no se nos pega en las manos y eso que necesita todavía un poquito más de amasado seguimos amasando la saco en la mesa de trabajo para que nos sea mucho más fácil y más cómodo y como veis, nada, no necesita más harina y habéis visto la cantidad de agua que hemos añadido muy poquita y como comprobáis está blandita y por mucho que apriete no se pega en las manos nada como quien dice estamos cocinando a esa temperatura de agua estamos cocinando la harina entonces vais a notar que es super fácil de hacer esta masa amasamos un poquito más porque vamos a bolear y a continuación vamos a hacer las porciones las porciones las podéis pesar o podéis hacerlas como yo a ojo aunque ahora haga estas bolas así de grandes que aproximadamente serán unos 100 gramos o 90 gramos yo luego estas bolas las voy a partir a la mitad y aproximadamente pesarán mis tortillas unos 40 gramos vamos a hacer porciones las dejo aquí en este ladito para que luego no nos estorben porque ahora las tenemos que dejar reposar durante 15 minutos todos estos pasos que os estoy dando es muy importante para que luego tengáis una tortilla bien flexibles a continuación otro punto muy importante la sartén antiadherente y tiene que estar muy caliente porque en 15 segundos por un lado y 15 segundos por otro tenemos nuestra tortilla hecha si hiciera falta nos añadimos un poquito de harina en nuestra mesa de trabajo que no hace falta no añadáis nada de harina vamos a estirar nuestra tortilla intentando darle una forma redondeada y la vamos a dejar muy finita también si queréis lo podéis cortar con algún molde para que todas os salgan iguales mirad que finita la hemos dejado cuanto más fina muchísimo mejor nos la llevamos a la sartén que ya la tenemos muy caliente añadimos nuestra tortilla y nada un ratito por un lado y sin apartarnos de su lado porque se hacen muy rápido 15 segundos o 20 por un lado le damos la vuelta vemos como va y mirad cuando ya salen esas motitas ya como que se van quemando mirad veis como estáis viendo la imagen ya tenemos nuestra tortilla lista la sacamos y otro punto muy importante el dejarlas luego reposar en un recipiente y luego taparlas porque necesitan esa humedad entonces una vez la hemos metido rápidamente tapamos seguimos haciendo el resto con los mismos pasos sin quitarle el ojo de encima porque se hacen muy rápido mirad mirad como inflan salen perfectas y están buenísimas vamos a hacer mirad estas son más pequeñitas las he hecho más pequeñas y quedan también perfectas a mi me encantan así chiquititas como estáis viendo son súper fáciles y si hacéis y seguís estos pasos y estos puntos estos detalles que os he dado con estas tortillas seguro que siempre os saldrán perfectas y ya os digo si la mantenéis así en un bol o luego por ejemplo para mantenerlas tapadas os sirven para dos o tres días mirad aquí ya las tenemos mirad totalmente flexibles podemos hacer con ellas mirad esta que tiene más tiempo hecha la voy a coger y la puedes doblar a la mitad no se rompe por ningún lado enrollar lo que queráis con ella si seguís esos pequeños trucos el agua hirviendo la sartén bien caliente el arenado con el aceite seguro que siempre tendrás unas tortillas perfectas una receta que como siempre os digo os recomiendo porque seguro que os va a encantar y deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos y y y y y y y y y